Esta fue una de las infraestructuras más golpeadas por el terremoto del 16 de abril. Se trata del Centro de Rehabilitación Social El Rodeo. Sus instalaciones que quedaron deterioradas y prácticamente en ruinas, están siendo transformadas por iniciativa del gobierno. Para la ministra de Justicia, Lady Zúñiga, esta tarea emprendida por la Revolución Ciudadana garantiza un ambiente digno para las personas privadas de libertad y moderniza las instalaciones. No solamente se trata de la rehabilitación, de la reinserción, se trata también de la seguridad ciudadana. Manaví nos pedía que contemos con este nuevo Centro de Rehabilitación Social. Con la tragedia del terremoto, vimos una oportunidad y ahora vamos no solamente a repotenciar, sino prácticamente a reconstruir un centro penitenciario para Manaví. A nuestros queridos familiares de los privados de libertad, nos comprometemos con ustedes en que sus familiares salgan con nuevas posibilidades de futuro para ustedes, sus niños, sus niñas, los más pequeños. Este centro contará con salas de visitas familiares, cocinas, comedores, talleres para capacitaciones, bloques de mediana seguridad, corredores y una capacidad para rehabilitar a 2.000 personas, condiciones que para el presidente Rafael Correa permitirán brindar un servicio integral de calidad para la reinserción de la población penitenciaria. Hemos avanzado mucho en cuanto a Centro de Rehabilitación Social, pero todavía nos faltaba por hacer. Y el terremoto dentro del dolor fue la oportunidad para con los recursos de la ley de solidaridad poder mejorar el sistema carcelario en Manaví y también en Esmeraldas, donde la cárcel se afectó sobremanera. Y esta reconstrucción del rodeo. Pudimos dejar la cárcel para el último. Después todos son los privados de la libertad. Yo no sé ni si votan, creo que sí votan, pero no es que votan todos. Entonces es una población marginal. Siempre fueron invisibilizados. Pero nosotros no nos basamos en cálculos electorales, sino en valores, en principio. Para uno lo más fácil sería contentar a los dueños de los periódicos y verán los titulares Correa, gran presidente. A las cámaras de producción decir Correa, qué genio. Y postergar a las grandes mayorías que no salen en los medios de comunicación, que no tienen el poder económico de las cámaras de producción. Pero nosotros somos alfaristas. El viejo Alfaro decía, si yo me hubiera entregado al enemigo, hubiéramos tenido paz. Mucha paz. La paz del coloniaje. Es decir, la pacificación. No la verdadera paz basada en la justicia, en la inclusión. Esa es la paz que buscamos nosotros. Y hemos dado prioridad a la reconstrucción de la cárcel de rodeo como parte de esta visión de que el ser humano puede cometer un error. Ecuador puede por eso perder su libertad, pero jamás puede perder su dignidad como persona. Entre el 2007 y 2014, se eliminó el hacinamiento carcelario. Antes de la Revolución Ciudadana, esta era la realidad. La sobrepoblación carcelaria ascendía a más del 250%. Ecuador cuenta con la tasa más baja de población penitenciaria de la región, con una cifra de 147 privados de libertad por cada 100.000 habitantes. La inversión realizada por el Gobierno Nacional en el sistema penitenciario brinda las condiciones para que los ciudadanos recluidos tengan una verdadera oportunidad de rehabilitación y puedan ser reinsertados en la sociedad.